Una tradición que el día 2 de febrero las familias acudan a la iglesia de nuestra ciudad y en todas las iglesias del país a esta tradición de llevar, de bendecir la imagen del niño Dios, una festividad católica que repito reúne a cientos de familias y en esta ocasión no fue la excepción, la iglesia o la parroquia de San Bartolomé Apóstol Asilusio, el sacerdote al concluir la homilía pues recorrió todos los puntos de la iglesia para llevar el agua bendita a las familias que con mucha devoción, mucha fe llevaron la imagen del niño Dios, repito es una tradición que las familias pues aprovechan para esta tarde hacerlo y llevar debidamente ataviado, vestido con estos ropones la imagen del niño Dios que se bendice y que también se elevan plegarias para pues pedir, pedir favores, pedir por familia, pedir por salud, pedir por trabajo en un momento como lo dijo el sacerdote muy emotivo recordando la importancia de seguir preservando estas tradiciones muy de nosotros, muy mexicanas que las celebramos de una forma muy muy diferente y este día como cada año las familias se reunieron y posteriormente como usted sabe pues se realiza el sorteo con las familias que solicitan las posadas que ya dimos a conocer los nombres y que más adelante volveremos a repetir esto fue lo que ocurrió, repito, hace unas una iglesia de nuestra cabecera municipal de nuestra cabecera municipal CN6 Noticias De lunes a viernes 8 de la noche De lunes a viernes 8 de la noche